Hoy quiero compartir tan solo algunas pequeñas reflexiones que me han surgido a partir de este feroz ataque a Siria con más de 100 misiles arrojados sobre su territorio por parte de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Una primera reflexión sobre la excusa en la cual se sustenta el ataque a Siria. Las guerras dicen que ocurren por nobles razones, la seguridad internacional, la dignidad nacional, la democracia, la libertad, el orden, el mandato de la civilización o la voluntad de Dios. Nadie tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Así lo expresó magníficamente el escritor uruguayo Eduardo Galeano en un artículo publicado en el diario Página 12 titulado Las guerras mienten en septiembre de 2005. Es decir, siempre habrá alguna supuesta noble razón, algún pretexto para ocasionar una guerra e intentar justificarla. Ninguna de las potencias que matan para robar admiten sus verdaderos objetivos, los cuales son apoderarse de los recursos naturales, mantener el dominio del mercado, el control territorial sobre zonas estratégicas y también ubicar la tecnología armamentística generando conflictos bélicos, lo cual sostiene buena parte de sus economías, ya que estoquear esa fabricación resultaría un serio problema para sostenerse como potencia económica. Esta es una primera reflexión. Una segunda reflexión sobre el rol de los medios de comunicación. El pretexto utilizado para justificar el ataque a Siria, es decir, el supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, requirió de un andamiaje mediático para instalarse en la opinión pública. Sin sostén mediático no hubiese podido propagarse esta idea. En este sentido, el rol de los medios de comunicación y la manipulación de la información ha sido crucial. Michel Colón, un periodista de investigación belga y especialista en guerras y manipulación, afirma lo siguiente. Dice que las guerras no se inician con bombas, sino con mentiras mediáticas. Y así es que, previo al ataque con misiles, se creó, se inventó un buen motivo con el cual justificar el lanzamiento de misiles. Un motivo engañoso, por cierto. ¿Cómo se inventó ese motivo? Al respecto, según una publicación de la agencia de noticias SANA del 13 de abril pasado, refiere que Rusia tiene pruebas de que Londres participó en el montaje del supuesto ataque químico en Siria. Según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, el ministerio ruso encontró a las personas que participaron en la grabación del falso ataque químico en la ciudad de Siria de Duma y contaron cómo lo hicieron. Pues bien, es a partir de este montaje del supuesto ataque químico en Siria, desde el cual se despliega la información en los medios de comunicación. Medios de comunicación que no son ingenuos, claro está, sino que responden a intereses de las potencias atacantes. Una tercera reflexión sobre la afirmación de Trump. Según lo publicado por el diario El País en el día de ayer, luego del lanzamiento de misiles en la ciudad de Duma, el presidente de Estados Unidos festejó el ataque expresando mediante un tuit, misión cumplida, eso es lo que dijo Donald Trump. Cabe preguntarse, ¿cuál es esa misión cumplida a la que se refiere Trump? ¿Atacar al supuesto lugar donde se fabrican armas químicas en Duma? ¿Qué puede decir Estados Unidos cuando nunca ha aceptado firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, al igual que Francia y Gran Bretaña? Hay que recordar que en julio del año pasado, mientras en Naciones Unidas se trataba el tema de las adhesiones a este tratado, estos tres países elevaron un comunicado en forma conjunta en el que refirieron no tenemos la intención de firmar, ratificar o siquiera ser parte del tratado. En el comunicado se mencionó que una prohibición de las armas nucleares que no sea capaz de solucionar los problemas de seguridad que vuelven necesaria la disuasión nuclear no logrará culminar en la eliminación de ningún arma nuclear y no mejorará la seguridad de ningún país ni brindará paz y seguridad internacional. Esto fue un comunicado en forma conjunta, se suele mover conjuntamente en estos tres países. Y una cuarta y última reflexión sobre la postura de Israel. ¿Qué dijo Netanyahu? Bueno, según lo publicado por Hispantibien el día de ayer, 14 de abril, el primer ministro del régimen de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado a Estados Unidos y sus aliados occidentales por cumplir su promesa de atacar a Siria y ha reiterado su pleno apoyo a los actos hostiles de Washington en contra del país árabe. Al respecto quisiera hacer una pregunta, ¿por qué si tanto preocupa la utilización de armas químicas que tanto mal hacen a la humanidad, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia, movieron un solo dedo cuando Israel entre finales del 2008 y principios del 2009 llevó a cabo la operación plomo fundido? ¿Por qué? ¿Por qué no movieron un dedo? ¿Acaso Israel no utilizó armas químicas, fósforo blanco, matando a casi 1.500 palestinos, entre ellas más de 500 niños? ¿Acaso Israel no utilizó armas químicas, fósforo blanco? ¿Acaso Israel no usó unas reformas pleno?